Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día, tío. Hoy estoy mazo de contento, mazo feliz, porque hoy, después de mucho tiempo sin hacerlo, bueno, después de algunas horas sin hacerlo, toca hablar de botas de fútbol y toca hablar de algo que la marca Adidas no quiere que sepa ir, ¿vale? Este vídeo lo estoy haciendo de una manera muy emotiva, porque prontito la marca alemana va a presentar una nueva generación de las Adidas X. Actualmente la marca alemana tiene tres silos, el silo Predator, el silo Copa y también el silo X, pero las Copa y las Predator cambiaron generacionalmente en enero, ¿vale? En enero fue cuando la marca Adidas cambió de generación a las Copa y también a las Predator. Y cuando comience el verano, ya en nada la marca alemana va a cambiar de generación a las actuales Adidas X. Actualmente son estas las X, pero pronto van a dejar de ser así para ser estas. Este es el color de lanzamiento que veremos pronto en los pies de los mejores jugadores de la marca alemana. Me encanta este cambio generacional y lo que me encanta, chavales, y lo que me pone muy melancólico, es lo que Ofobal compartió hace mucho tiempo. Hace tiempo, ¿vale? En agosto del año pasado hice un vídeo mostrando un color de las X que la marca Adidas en teoría iba a presentar, porque en las actuales X hemos visto colores como este, como este y como este, pero lo que me jode mucho, tío, es que nos hemos dejado un color por ver. O sea, Adidas iba a presentar una bota que finalmente no ha salido al mercado. O sea, por eso Adidas creo que no quiere que veáis este vídeo, porque se han dejado una bota por presentar. Una bota que iba a ser plasmada, una decoración espectacular, plasmada en las X actuales. Unas botas que ya van a cambiar de generación y que, por tanto, ya no serán así y serán así. Y bueno, lo dicho, en agosto compartió un vídeo porque Ofobal en agosto compartió unas botas que la marca alemana iba a presentar. Era una bota que significaba la vuelta de un siglo icónico. Actualmente hay X, Predator y Copa, pero hace mucho tiempo vimos que la F50 era una bota que la marca Adidas ofrecía y que la marca Adidas quería un montón. F50 ha sido una bota mítica y una bota que todo el mundo conoce y que todo el mundo recuerda. Entonces, en el siglo actual de X, lo que quería hacer la marca Adidas era presentar una X con una decoración que hace mucho tiempo vimos en F50. Querían traer de vuelta este siglo histórico a base de un colorway en X, ¿vale? Entonces, las X actuales son estas y para esta bota, la marca Adidas de primeras quería hacer esto, ¿vale? Esta imagen es de David Villa, que es un máquina, jugó en el Atlético en el Barça en España, es leyenda, tío, y Villa en 2010 utilizó estas F50. A mí estas me encantaron, eran de color morado, también tenían color verde, color blanco y es una F50 súper mítica. Brillaban y a mí me encantaban, pero esta bota, en teoría, iba a volver durante este año, iba a volver en X, ¿vale? Porque Adidas iba, chavales, a lanzar esto, tío. O sea, esta imagen es una imagen oficial de la marca Adidas que fue filtrada por Faval hace tiempo y que yo hoy he encontrado en internet. Y aquí vemos que pone X, Speed Portal, Adi Zero, Plus, FG. O sea, las X actuales son X, Speed Portal y las próximas son X, Crazy Fast. Entonces, en X, Speed Portal y vamos a ver esta bota que la marca Adidas, no sé por qué, finalmente no ha presentado, tío. Te lo juro que a mí esto me escuece y me irrita y me duele mucho porque yo hoy me he acordado de esto. O sea, las he visto en internet y he dicho, tronco, que pone X, Speed Portal, que Adidas finalmente no va a lanzar esta bota. Y no sé por qué, pero el lanzamiento se iba a realizar, pero finalmente no se ha hecho. O sea, Adidas iba a devolvernos las F50 en esta X. Sé que no es una vuelta de F50 tal cual, porque no han vuelto, pero volverían así, o sea, no volverían tal cual, pero volverían adaptadas a una bota actual. Vemos el morado, vemos el blanco, vemos el verde forforito y vemos que esta bota está inspirada en esta antigua. Y es que, de hecho, en esta imagen, tío, Adidas ha incluido esta foto de la bota de 2010 que utilizó Villa. O sea, es que iban a cogerlas para presentar estas X con esta decoración. Y me jode, porque ahora en junio va a ser cuando la marca alemana presente esta nueva generación. Una generación que yo obviamente espero con mucha ilusión, pero que va a hacer que nunca podamos observar esta bota, porque pronto se lanzarán las X Crazy Fast y las X Speed Portal ya nunca más se verán. Y en teoría, según Adidas, iban a verse así. Pero claro, ahora se lanzan las X Crazy Fast y por ello nunca veremos esta bota que iba a devolvernos a las F50, tío. Me duele, me escuece, me irrita, me jode, me pongo triste, tío. Y Adidas, ¿por qué no lo has hecho? O sea, está todo planeado. O sea, Adidas iba a hacer esto, tío. Esta imagen es oficial. Es cierto que hay un boceto, pero esto, si se ha filtrado, es porque Adidas lo iba a hacer, tío. Joder, es que, ¿por qué no lo has hecho, Adidas? ¿Por qué no lo has hecho? Pues eso, Adidas no quiere que sepáis esto, pero lo sabe todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe que Adidas iba a lanzar esto, pero que finalmente no. Finalmente las F50 no volverán. No vuelve, no. No vuelve, no. ¡Qué pena, tío! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 13.000 personas. Ojalá pronto seamos 13.000 y ojalá esto no quede en el olvido y la marca Adidas lo recupere para hacerlo, al menos en las X, Cris y Fas, que van a presentarse pronto. Por favor, Adidas, haz esto. No lo dejes ahí, que yo quería verlo y mucha gente también. O sea, mucha gente quería ver esto y no sé por qué no lo hemos visto, tío. Es que me voy. Hasta la próxima, chavales. ¡Chao!